9 de junio del 2014, 9 de junio del 2023, 9 años pasaron de la gesta del Deportivo en La Plata, de haber ganado en el Global a Defensores de Campaceres y lograr el ascenso a la B Metropolitana, aquel equipazo del Pato Franzoni memorable, alegría inconmensurable para la gente de Español y lo queríamos recordar aquí hoy con ustedes y con Santi López, el loco Santi López, pilar de esa defensa. ¿Cómo te va Santi? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué alegría nos dieron, lo decíamos hace un rato, fue la última gran alegría, pasaron 9 años y bueno, ustedes hicieron historia. Sí, la verdad, se pudo cumplir el objetivo que nos habíamos planteado y la verdad que fue una alegría para todos, para el plantel, para el club, el club también nos dio mucha alegría y nos dio la oportunidad a nosotros, nos teníamos de muy gusto, así que creo que yo como todos los que conformamos a ese plantel siempre vamos a estar muy agradecidos al Deportivo Español. Santi, ¿qué significa dar una vuelta olímpica y un ascenso? Sí, la verdad que fue algo loco porque fue obviamente mi primer ascenso y tuve la suerte que mi viejo estuviera en la cancha y es hasta lo más loco que mi viejo entró al vestuario cuando apenas había terminado el partido. Yo me acuerdo ese momento de abrazar a mi viejo, es una cosa que me va a quedar siempre, no recuerdo, y fue lo más inexplicable. Uno toda la vida, el chiquito sueña con ese momento de cuando tenía el partido y sabía festejar, de ganar un campeonato, la verdad que es algo inexplicable. La verdad que es un gran recuerdo que siempre me va a quedar. Santi, ¿qué tenía el equipo de Franzoni? La empeñaba mucho un guy y un gran compañerismo. Y lo que fue, no creo que fue, es uno de los mejores planteles en los que me tocó el estrés, en los que me sentí cómodo, no tan solo como un plantel, sino en el club mismo. Me sentía tan cómodo, sentía felicidad cada vez que me iba a entrenar, de estar llegando al club, de estar el día a día con mis compañeros. La verdad que fue una enseñanza muy grande para mí, porque yo entre todo era más o menos chico, recién estaba arrancando, y tener a Cabral, a La Garza, como grande, como referente, a David Lobo, a Franco Romero, a muchos que, a pesar a veces que partió, que empatábamos, o perdíamos, que uno en el fútbol estaba acostumbrado más en el fútbol acá en el argentino, que cuando perdés, tenés que tener cara larga, triste, bronca por perder, y en ese fútbol era totalmente con todo lo contrario. Siempre la felicidad, siempre era alegría, a pesar de que no se hayan dado algunos partidos de los resultados, se tenía que ir con felicidad y con alegría. Así lo veían ellas y nos transmitían a nosotros, los que éramos los más chicos, nos transmitían eso, y eso me ha quedado un gran recuerdo también. Había una mancomunión también con la gente de Español, que estaba muy entusiasmada, con la dirigencia, con el recordado Calzón, con ustedes, con Franzoni, se había formado una linda familia, que después en lo futbolístico rindió, porque vos fíjate, el torneo anterior de Español quedó en la puerta del ascenso contra Fénix, y después se le dio el ascenso entrando por el reducido, ganando con autoridad. Sí, eso sí, la verdad. La verdad que sí, era una gran familia. Era, como te dije, todos los días era alegría ir a entrenar. Y eso fue lo que hizo bueno también la comunicación con el cuerpo técnico, que había buena relación con el cuerpo técnico, los jugadores, los que no jugaban, o les tocaba estar menos tiempo dentro, estaban siempre ahí alentando, apoyando. No, la verdad que es un grupo muy bueno, y por eso creo que se terminó dando los resultados que se dieron. Santi, en las dos finales, primero en el Bajo Flores, el golazo de Franco Romero, qué manera de definir. Y después, en La Plata, supieron defenderse bien, no tuvieron tantos apremios. No, sí, la verdad que, por suerte, con un solo gol, lo pudimos aguantar. Obviamente, sabemos que ha sido un partido difícil allá en La Plata, pero lo pusimos, lo supimos aguantar, no tuvimos grandes situaciones claras que ellos no tuvieron. La verdad que fue un partido muy controlable, y que nosotros, desde antes de arrancarlo, ya nos sentíamos. Obviamente, siempre con el respeto hacia el rival, sabiendo que tenía que tener las atenciones y la concentración siempre, pero nosotros ya lo vivíamos, así que iba a ser nuestro. Lo último, Santi, en la actualidad, ¿no? Te encuentra como titular en San Martín de Bursaco, está en lo más alto, está en primero, por lo que pudimos averiguar, bueno, se está cumpliendo, ¿no? Con todo lo que se ha pactado, trajeron buenos refuerzos, están para dar el salto, ¿no? Y contanos cómo es la categoría y a Español. Sí, por este mes ahora me encuentro en un gran momento en el club. También, sabiendo que poco a poco se fue, uniendo mucho más que el club, el grupo, obviamente, como todos jugadores que ha recién armado este plantel este año. Los partidos que fueron dando que se vaya uniendo más, la diligencia nos cumpla con lo que nos prometieron. También es un gran... Sentimos que estamos en un gran momento también, pero obviamente sabiendo que falta mucho, que recién arranca la segunda ronda, que es una... La segunda ronda siempre son más complicadas, muy difíciles, donde cada partido son finales, porque ya todos los rivales ya se conocen, nadie quiere hablar nada, sabiendo que se juegan cosas muy importantes, y mucho más este año, que es un año especial, donde hay tres ascensos directos, que sabiendo que... Que ganan, ni más en esta categoría, que ganan dos o tres partidos y te pones ahí. Nosotros sabemos que tenemos una ventaja mínima, tenemos que saber aprovecharla, y estar tranquilos, y trabajando, pero siempre... Confiando, obviamente, también nosotros. Sabemos que tenemos un gran grupo, un gran plantel, es un plantel grande con muchos jugadores, hay muchos jugadores que quedan afuera, que tranquilamente pueden ser titulares, y la verdad que el trabajo que hacen los... El cuerpo técnico también es muy bueno, y obviamente que la diligencia que... Trata de darnos lo mejor posible, obviamente a veces faltan cosas, estamos en el ascenso, pero siempre se tratan de darnos lo mejor. Santi, gracias. ¿Qué ibas a decir? Justo te interrumpí, perdón. No, 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 era eso que... Y el ascenso, sí, estamos muy bien. Bueno, Santi, gracias por esta charla, queríamos recordar el ascenso de Español, y vos fuiste partícipe. Gracias por siempre, ¿no? Para la gente de Español, que sabés que te queremos mucho. No, no, muchas gracias a ustedes por el llamado, y obviamente que siempre, obviamente, siempre hay que decirle lo mejor al Deportivo Español. Así que, no, muchas gracias a ustedes por el llamado. Dale, abrazo grande. Santi López, aquí en FURA Española. ¡Gracias! ¡Gracias!